Puntualmente una estrategia de la empresa Quilmes, que desarrolló un nuevo envase para esos productos, de un litro en vez del clásico 970 centímetros cúbicos, por lo cual el envase clásico que conocemos hace años de cerveza no sirve, no serviría más para comprar estos productos, porque bueno, al tener un nuevo envase solicita que el cliente, por lo tanto los comerciantes, entreguen a la empresa ese mismo envase. Es una técnica de fidelización del cliente que en realidad no hace más que entorpecer un poco la comercialización. No todo el mundo tiene estos envases, aparte el cliente va a tener que ir y si no se lleva otra marca de cerveza se va a encontrar con un vale del almacenero o del autoservicista en el supermercado, se lo van a cobrar. O sea, de alguna forma si alguien quiere comprar cerveza irá y pedirá un vale, de alguna forma se tienen que hacer los envases. Pero bueno, a ver, no es un problema mayor, pero sí es algo que entorpece la normal comercialización. Vamos a ver de qué manera la empresa, entiendo que tiene gente inteligente a cargo del marketing y podrá resolverlo de la mejor manera. Claro, ¿y por qué creen que se realiza este cambio de envase y esta decisión de no recibir los anteriores? Bueno, me insisto, es una fidelización del cliente. Bueno, el cliente que quiere tomar de esta marca, Kirme, que es la más tomada, o sea, tiene una gran presentación del mercado, quiere que solamente compren eso, o sea, que no vayan a comprar otra marca, después compren, quiere que siempre compren esta marca determinada. Bueno, insistir, lo que para eso es una técnica de marketing, para nosotros es anti-marketing, porque no es relevante, y además de eso, o sea, no es relevante la envase en sí mismo, y aparte de eso, digo, condiciona al cliente, me parece que el cliente no va a ir a comprar envase, pero compra puntualmente esta marca. El asumidor quiere comodidad, tiene dificultad de poder comprar, quiere comodidad, el comerciante que trabaja también quiere comodidad, no quiere tener envase exclusivo, ni mucho menos. Por eso insisto, digo, que la técnica de marketing de esta empresa, para lo que la comercializamos, termina siendo anti-marketing. Primero.